Muy buenas tardes a todos, procedemos a la clase de teoría general del proceso y hoy habíamos dicho que íbamos a ver en la aplicación de la ley los conflictos que surgen de la aplicación de la ley en el espacio, o sea en el territorio. En las clases pasadas estuvimos viendo qué pasaba con la aplicación de la ley en el tiempo, o sea conflictos de ley vigente y ley derogada. Que en el tiempo han estado vigentes en diferentes momentos. El juez tendría que en ese conflicto que escoger entre una ley derogada y una ley vigente, o una ley anterior y una ley posterior. Aquí vamos a hablar de leyes de diferentes territorios, de diferentes países. Hay situaciones que obligan a los jueces a aplicar leyes del derecho extranjero. Lo más fácil para todos sería que aquí en Guatemala se aplique en todo el territorio la ley de Guatemala y en El Salvador la ley del Salvador y en México la ley de México y en Japón la ley del Japón. Pero diferentes circunstancias que se llaman factores de conexión hacen que las personas por movilizarse de un país a otro, por realizar actos y contratos en un país que tienen efectos en otro, se endeudan en un país y lo van a pagar en otro, o compran una casa en el país distinto a donde viven, o se casan, tienen hijos, cometen delitos en diferentes lugares, en diferentes territorios. Y eso obliga a que los jueces en algunas circunstancias tienen que aplicar leyes que no son del territorio donde ellos están juzgando. Entonces, esto quiere decir que por esos factores de conexión se obliga a los jueces en algunos momentos, en algunas circunstancias, a aplicar derecho extranjero para resolver situaciones ocurridas que están siendo juzgadas por un juez nacional, digamoslo así. En otras palabras, el juez de Guatemala, idealmente solo tendría que aplicar la ley de Guatemala, pero si la pareja que se está divorciando se casó en la Argentina, y en la Argentina el régimen económico que rige el matrimonio es el de comunidad absoluta, y aquí en Guatemala si no dijeron nada es el de comunidad gananciales, a lo mejor la esposa o el esposo, o la viuda, si están dividiendo la herencia, por ejemplo, le dice, señor juez, pero yo me casé, recuerden que yo me casé en la Argentina, y en la Argentina es comunidad absoluta, todos los bienes son de los dos, así que usted me da la mitad, lo que tenía él antes de casarse conmigo, lo que hicimos juntos, yo tengo derecho a la mitad. O viene el esposo y dice, no, 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 señor juez, allá en Argentina es separación absoluta, lo que está en mi nombre es mío y lo que está en nombre de mi esposa es de ella, pero no hay ninguna necesidad de separar los bienes ni hacer ninguna distribución, y entonces yo quiero que usted aplique la ley argentina. O vendrá la señora y diga, no, 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 es cierto, nos casamos en Argentina bajo separación absoluta, pero como aquí no dijimos nada cuando nos casamos, allá no dijimos nada, y allá si uno no dice nada es separación absoluta, pero aquí en Guatemala si uno no dice nada es comunidad gananciales, y entonces quiero que divida los bienes como que si fueran gananciales. Esa división, esa decisión tiene que tomar el juez. ¿Cómo va a aplicar esa separación de bienes, por ejemplo, dentro del matrimonio? Si va a aplicar la ley de Argentina, que es donde se casaron, la ley de Guatemala, que es donde se está llevando a cabo el divorcio, o la ley de El Salvador, porque cuando vivieron en El Salvador, ahí hicieron un documento y modificaron su régimen económico del matrimonio. O la de Honduras, porque ahí nacieron los hijos, o la de Nicaragua, porque ahí tienen una cuenta bancaria, o la de México, porque ahí adoptaron a otro hijo. Entonces, eso es lo que el juez va a tener que tomar en cuenta en un momento dado. ¿Qué ley va a aplicar? ¿Si la nacional o la extranjera? ¿Verdad? Y a eso se refiere cuando hablamos de conflictos de leyes en el espacio, o conflicto espacial, en el ámbito espacial de validez de las leyes. La ley del organismo judicial nos dice cuáles son las pautas, o cuáles son las guías que tenemos que usar para resolver estos conflictos. Y están básicamente, en primer lugar nos dice, en el artículo 5, que el imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, al que comprende el suelo, subsuelos, zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los define las leyes y el derecho internacional. En otras palabras, nos dice, aquí en Guatemala, rige la ley de Guatemala, pero, ahí mismo en el artículo 5 dice, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala. Entonces, aquí le ponemos la excepción. El monero dice que hay disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, en el artículo 5. ¿Y dónde están esas disposiciones del derecho internacional? Pues están aquí en el artículo 24 y siguientes, del 24 al 35. Y ahí nos dice, por ejemplo, el artículo 24, ¿y por qué surgen esas normas del derecho internacional privado? Pues porque, como les decía hace un rato, lo más fácil sería que Guatemala dijera, aquí solo aplico yo ley guatemalteca. Pero esos factores de conexión, las personas nacen en un lugar y se mueren en otro, se casan en otro, tienen a sus hijos en otro, tienen a sus bienes en otro país. Entonces, todo ese conflicto, esas factores de conexión, obligan a las personas a estar como que eligiendo qué ley es la aplicable para cada circunstancia de la vida. Y los jueces, por reciprocidad, porque en otro país aceptan el derecho guatemalteco, Guatemala también lo acepta, porque hay un tratado que se llama Tratado de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante, que suscribió Guatemala en La Habana en 1930 y pico, y que está vigente en Guatemala, y que le dice al país y a los jueces, en caso de conflicto de leyes en el espacio, entre países, en Derecho Extranjero y Derecho Nacional, usted tiene que elegir esta norma específica. Y eso está resumido aquí, hay un curso que ustedes van a recibir de eso, que se llama Derecho Internacional Privado, como en octavo o noveno semestre, pero aquí está en el artículo 24 y siguientes de la Ley del Organismo Judicial. Gracias por reportarse, no es necesario que más personas reporten que están viendo el video, así vemos las preguntas que cada quien haga, ¿verdad? Les agradezco mucho. En el artículo 24, por ejemplo, habla de la Ley del Organismo Judicial. Sí, estamos hablando del artículo 5 y del 24 al 35 de la Ley del Organismo Judicial. Gracias, Lorena. Muy amable. Entonces, por ejemplo, nos dice que el Estatuto Personal, el estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. En otras palabras, yo estoy domicilado en Guatemala, me rijo por las leyes de Guatemala, pero si yo estoy domicilado en Colombia y estoy de paso por Guatemala y allá en Colombia soy mayor de edad a los 16 años, porque la ley de mi domicilio en Colombia dice que yo a los 16 ya soy mayor de edad. Es un caso hipotético. Pues aquí Guatemala no me va a decir que no, porque según el artículo 24, el estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. De la misma forma que si yo ya tengo 18 años y ya me casé en Guatemala y me voy a Estados Unidos, ya me van a decir, ah, no, ese matrimonio que usted hizo en Guatemala no es válido, porque aquí a los 21 años son mayores de edad. Así que usted por haberse trasladado a Estados Unidos pierde su mayoría de edad. No estaríamos de acuerdo. No le diría yo porque conforme a mi ley nacional, a mi ley de mi domicilio, yo ya soy mayor de edad y usted no va a venir a quitarme esa mayoría de edad que yo tengo conforme a la ley de mi domicilio. Entonces Guatemala reconoce que en principio el estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia, hijo, adoptado, ese parentesco civil que nace de la adopción o matrimonio celebrado, pues se va a respetar las leyes del domicilio de la persona. Ahí vamos a ver las limitaciones que tiene esto. Y otro principio se llama la teoría de las calificaciones. Para una persona esto va a ser un testamento, pero en un país va a ser un testamento con determinados requisitos y en otro país no va a ser eso un testamento válido. Supongamos aquí en Guatemala, cuando ustedes vean notariado, van a ver que no se puede otorgar testamento por contrato, es prohibido. Que por ejemplo el esposo y la esposa digan si yo me muero todo te queda a ti y si tú te mueres todo me queda a mí. Eso sería un contrato de testamento y en Guatemala eso está prohibido. No se puede otorgar testamento mediante contrato. Ni entre esposos y mucho menos entre extraños. Digamos, ah, si yo me muero que todo le quede a él y si él se muere que todo me quede a mí. Eso sería impropio de la legislación guatemalteca. A lo mejor en otro país ese testamento se puede celebrar conforme a un contrato. Que diga el contrato de sucesión recíproca, que se llama. A lo mejor en otro país lo aceptan, pero Guatemala no lo acepta. Entonces, ese testamento que es válido en otro país conforme a la ley de otro país, ¿se va a aceptar en Guatemala? Entonces, aquí lo tenemos con el artículo 26 que nos dice derechos adquiridos. El estado y capacidad de las personas individuales extranjeras adquiridas conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Entonces, viene una persona y dice, mire, yo me casé. ¿Y con quién se casó? Pues, fíjense que yo soy de China y en China a los niños los casan a los cinco años. Entonces, mi esposa y yo, mis papás nos casaron cuando yo tenía tres años y ella tenía cinco años. Dijeron, matrimonio. Vamos a reconocer ese matrimonio en Guatemala nosotros, celebrado por los padres sin consentimiento, digamos, de los menores de edad, que allá pudiera ser válido, pero que aquí en Guatemala tenemos que ver si eso no se opone al orden público, ¿verdad? Porque el orden público es como el filtro, el tamiz por el cual nosotros vamos a pasar todo lo que vamos a aceptar del derecho extranjero. Y aquí otro tema sería, por ejemplo, ese testamento. Supongamos que el testamento, la adopción en otro país, se celebra en una forma diferente. Conforme a la legislación extranjera, eso es una adopción legal. En la legislación guatemalteca a lo mejor tenemos más requisitos o somos diferente en cuidado, en aceptar una adopción. Y entonces a lo mejor esa adopción que es válida en el país extranjero, lo que vamos a hacer es que la tenemos que calificar para ver si eso cumple o no cumple los requisitos de la adopción. Y si esos derechos que estamos adquiridos, que tenemos por adquiridos en el extranjero, no van contra el orden público. Y aquí tendríamos que hablar, por ejemplo, de un matrimonio entre personas del mismo sexo. A lo mejor en otro país ese es un matrimonio válido, que está aceptado, y cuando lo confrontemos con la legislación guatemalteca, puede ser que lo aceptemos o no lo aceptemos, dependiendo de si consideramos que choca o pasa el filtro del orden público o no. Y entonces aquí es donde está el artículo 26 que dice que el estado y capacidad de la persona individual extranjera adquirida conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. O sea, sí se lo reconocemos, pero le ponemos como requisito que ese estado o capacidad de la persona individual extranjera que sea adquirido conforme a la ley del país de donde él es originario, no se oponga al orden público. Y otro artículo también dice el 27, situación de los bienes, donde estén situados los bienes, se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Si la casa está en Antigua o Guatemala, pues se le va a aplicar la ley de Guatemala. Si la casa o la cuenta bancaria está en Nueva York, pues se le vamos a aplicar la ley del lugar donde se encuentra esa cuenta bancaria. Y los actos o contratos, si ese matrimonio se celebró en el extranjero y cumple los requisitos ante el funcionario, el sello, las firmas, el papel sellado que lleve o los requisitos que lleve, pues dice aquí que las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Entonces, en todo lo externo, si por ejemplo aquí uno se casa ante notario, ante ministro de culto y ante el alcalde, pues esos son los requisitos externos. ¿Y qué se pide? Pues que se firme el acta, que comparezca los contrayentes, que declaren su edad, de Estado Civil, que firmen ante el notario el acta y con eso se justifica o existe el matrimonio y se inscribe en el RENAP, en el Registro Nacional de las Personas, pues esos son los requisitos externos de Guatemala. A lo mejor en el Japón la forma es otra. Para casarse en el Japón, a lo mejor yo voy y consigo una licencia, o lleno un formulario, o lo hago por computadora, o lo hago por WhatsApp, y con eso ya está celebrado el matrimonio. Y entonces, cada país tiene sus propias formas externas de celebrar los contratos y también las formas internas, que es el siguiente artículo, el 29. Forma de validez de los actos, la lex, losi, celebraciones. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo con la ley del lugar de su celebración. Por ejemplo, Guatemala antes permitía matrimonio de personas de menores de edad, de 14 años para la mujer y 16 años para el hombre. Sin embargo, se modificó el Código Civil y ahora ya no se permite que las personas se casen a esa edad. Esas son formalidades intrínsecas. Supongamos que en otro país sí se permite que se casen menores, ¿qué calificación le vamos a dar a este matrimonio? Le vamos a dar validez o no. Vamos a considerar que se opone o no se opone al orden público y como bien lo dicen aquí en los comentarios, el orden público es muy vago, muy difuso, no está definido. Ahorita podemos considerar, por ejemplo, que un matrimonio entre personas del mismo sexo es contrario al orden público. Dentro de 5, 10, 20, 50 años, a lo mejor la concepción jurídica es diferente. O ahorita podemos decir, mire, es que fíjense que yo quiero celebrar un contrato, yo celebré allá en Holanda y yo vendí 3 toneladas de marihuana y yo quiero y celebré un contrato, un documento que cumple todas las leyes de Holanda, pero no me lo pagaron, yo quiero venir a demandar a esa persona porque yo le entregué la marihuana en Holanda y me dijo que me iba a pagar y no me pagó y él tiene una casa aquí en Guatemala y yo se la quiero embargar. Aquí en Guatemala a lo mejor diríamos, mire, pero ese es su contrato de compraventa de marihuana, para mí que ese es un delito aquí en Guatemala, no sé si conforme al orden público se lo vamos a poder aceptar o no porque el orden público son todas esas normas fundamentales del país que dicen, mire, yo no le voy a tolerar que usted venda a una persona como esclava y que venga después a cobrar el precio porque eso es contrario al orden público aquí no hay esclavitud o celebre un matrimonio entre personas de menores de edad y usted quiera que ese matrimonio se lo aceptemos aquí o personas del mismo sexo o el testamento ese por contrato eso aquí no lo aceptamos es contrario al orden público entonces tiene que pasar se acepta en principio la aplicación del derecho extranjero pero se tiene que tamizar o pasar por el filtro del derecho nacional en cuanto al orden público no porque porque aquí no se puede aceptar pero se acepta siempre y cuando no contravenga lo que se considera básico para la legislación guatemalteca que es eso que conocemos como orden público que para más complicación no está definido no sabemos que dice el orden público no hay una norma que diga el orden público de Guatemala es esto esto y esto es algo que está como cambiante no está definido y que es más que todos los principios fundamentales en donde se establece el derecho la 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 estructura jurídica de un país ¿verdad? Buenas noches si un hermano muere sin tener hijos su derecho de herencia un hermano lo puede agarrar los herederos según la ley guatemalteca de herencias y sucesiones los descendientes primero los descendientes y si no hay descendientes entonces los ascendientes para una persona son herederos el cónyuge el cónyuge y los hijos descendientes o nietos y si no hay hijos y nietos entonces y no hay cónyuge entonces los padres y si no hay padres pues los hermanos en la línea colateral ¿verdad? supongamos que ese es en Guatemala supongamos que en otro país es diferente ¿cómo vamos a repartir esa herencia? entonces ¿podrá venir un musulmán y dice no, 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 no mire según la ley en Arabia y que tenemos que ver con el Corán y no sé qué aquí los primos son los que heredan o en primer lugar heredan los padres y en segundo lugar heredan los hijos ¿verdad? porque así es la ley ¿cuál vamos a aplicar? vamos a aplicar que primero vayan los padres y después los hijos o primero los hijos y después los padres como dice la legislación guatemalteca esa podría ser un conflicto de leyes ¿verdad? o sea, mire la esposa no tiene ningún derecho solo los hijos o solo los hijos legítimos de matrimonio tienen derecho a lo mejor eso contravendría el orden público porque aquí en Guatemala consideramos que todos los hijos tienen iguales derechos y que no importa si son de matrimonio o fuera de matrimonio todos los hijos reconocidos tienen el derecho de heredar a sus padres entonces eso ahí es donde nosotros tendríamos que calificar y escoger si le vamos a aplicar la ley extranjera o le vamos a aplicar la ley nacional y si vamos a aplicar la ley extranjera cuando no contraríe al orden público el orden público es muy vago y no tan no está no está tan definido es correcto a mi parecer es así como la peligrosidad para la pena es un poquito así ¿verdad? es esos conceptos que el juez en un momento dado va a tener que decir bueno ese matrimonio de dos personas que se casaron por ejemplo a los cinco años pero vivieron 60 años juntos entonces como que pierde también importancia el hecho de que los casaron los papás cuando tenían cinco años si ese matrimonio continuó y se murieron de 70 años casados vamos a decir ah no ese matrimonio no vale porque se casaron a los cinco años si es cierto se casaron a los cinco años pero después convivieron como marido y mujer durante 60 años hasta que se murió uno de los dos entonces le vamos a reconocer a ese matrimonio la calidad de matrimonio aunque cuando se inició a lo mejor no se lo hubiéramos reconocido entre menores de edad entre personas niños de cinco años pero si viene el señor y se quiere quiere decir que ese matrimonio no es válido porque tiene interés en encontrar el matrimonio con otra persona a lo mejor la esposa de China le va a decir mire pero si es cierto nos casamos a los cinco años pero tenemos 50 años de estar viviendo juntos hemos siempre hemos actuado como marido y mujer ese matrimonio que se inició cuando teníamos cinco años continuamos cuando cumplimos los 18 años pues seguíamos juntos y vivimos 25 30 años más y es hasta ahora que el señor está diciendo que ese matrimonio no vale ahí el juez va a tener que decir bueno que tanto contraviene al orden público ese matrimonio que si bien comenzó entre menores de edad y de niños de cinco años ahí no lo hubiera habido aceptado pero a lo largo de los años se ha venido como reconociendo como un matrimonio que nació entre menores de edad entre niños de cinco años pero que durante 50 años siguieron viviendo juntos los señores entonces ahí ya no contraviene tanto al orden público por eso les digo que es algo difuso ¿verdad? por ejemplo una persona que es adoptada por dos por una pareja del mismo sexo en el país donde lo adoptan a esta persona vale esa adopción y quiere venir a tener la nacionalidad de los padres entonces dice bueno mira yo soy adoptado por personas del mismo sexo ah no pero aquí no aceptamos adopción de parejas del mismo sexo que puedan adoptar hijos o si entonces ahí tenemos que contrarrestar la ley nacional con la ley extranjera y si consideramos que contraviene al orden público no la vamos a aceptar y si consideramos que no contraviene al orden público la vamos a aceptar va a tener mucho que ver con la argumentación y aquí todavía les voy a agregar un ingrediente más a lo mejor esta persona dice mire pero conforme al tal tratado internacional en materia de derechos humanos yo considero que se me está violando un derecho humano que está por encima del derecho interno de Guatemala y ahí le complico más todavía la ecuación al juez para que el juez tenga que decir que razonar en ese sentido verdad si con la aplicación que se está pidiendo o dejar de aplicar la ley que se le está pidiendo que aplique no se está contrariando algún tratado en materia de derechos humanos que conforme a la propia constitución se encuentra por encima del derecho interno a ver que otra pregunta hay y cómo se prueba si si yo quiero que se aplique la ley de otro país el juez tiene obligación de conocer el derecho hay un principio que se llama juris novicuria el juez conoce el derecho el juez se supone que si es un juez guatemalteco conoce el derecho de guatemala pero no lo vamos a exigir que conozca todo el derecho del mundo el derecho extranjero en argentina en japón entonces ahí le corresponde a las partes probarle el derecho al juez se vuelve un hecho el derecho se vuelve un hecho sujeto a prueba y por eso es que dice aquí en el artículo 35 aplicación del derecho extranjero me mandaron al último artículo ustedes de una vez los tribunales guatemaltecos se aplicarán de oficio cuando proceda la ley de otros estados supongamos que el juez conoce el artículo que en argentina las personas se casan bajo comunidad absoluta de bienes cuando no dicen nada aquí en guatemala si las partes no dicen que régimen económico adoptan para su matrimonio se tiene que por subsidiariedad o supletoriamente aplique el régimen de comunidad de gananciales lo que tenían cuando se casaron es de cada quien y lo que hagan dentro del matrimonio se reparte entre dos ese es el de comunidad de gananciales en argentina a lo mejor tienen el de comunidad absoluta usted se casa y todo lo que tenga el esposo y la esposa entre dos cuando se divorcian o se muere uno de los dos esposos entonces viene aquí una pareja y entonces uno de los dos se muere en guatemala y aquí está la casa de la antigua y tiene una cadena de restaurantes que se llama ni fu ni fa o que nombre argentino la pampa y esa cadena es muy exitosa y tiene muchos restaurantes y entonces dice la esposa mire nosotros nos casamos bajo comunidad absoluta entonces todo lo que tenemos es mita a mita porque allá en argentina se aplica y el esposo dice no 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 aquí nos casamos nosotros bajo comunidad gananciales y esos restaurantes yo ya los tenía antes de casarme con ella yo los hice aquí me fui a casarme con ella en argentina y regresé pero yo no dije nada cuando nos casamos y lo que aplica es comunidad de gananciales entonces ahí el juez tiene que escoger qué régimen va a aplicarle a ese matrimonio si el derecho argentino o el derecho guatemalteco y cómo lo van a aprobar las partes con el artículo 35 de la ley del organismo judicial los tribunales guatemaltecos se aplicarán de oficio cuando proceda la ley de otros estados o sea en principio el juez tiene que aplicar la ley de otro estado cuando proceda la parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique justificará su texto vigencia y sentido mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate entonces viene el esposo y dice no 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 mire aquí está una certificación de dos abogados en Argentina que dicen que el matrimonio siempre se rige por comunidad absoluta de bienes conforme a la ley allá y que si uno se casa en Argentina se entiende incorporado el de comunidad absoluta de bienes y viene el esposo y dice no 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 yo tengo aquí dos una certificación que dice que la interpretación de ese artículo es que cuando se casan en el extranjero pero no dicen pero se casan en Argentina pero no dicen pero ya los bienes están hechos antes de casarse esos bienes no se aplican no se tienen incorporados a la comunidad absoluta de bienes por decir algo entonces cada parte va a presentar las pruebas de cómo en su país se aplica el derecho entonces y debe esa certificación debe presentarse debidamente legalizada para que el juez la tome en cuenta sin perjuicio de ello el tribunal nacional puede indagar tales hechos de oficio o solicitud de parte por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional yo tengo un caso que tal vez explica un poquito esta situación una pareja era un guatemalteco con una colombiana se casaron aquí en Guatemala pero se fueron a ir a Colombia y allá se divorciaron ¿cómo se divorcia la gente en Colombia? pues se divorcia ante notario no hay ese juicio ordinario o juicio voluntario de divorcio que un juez tiene que declarar disuelto el matrimonio sino que van con un notario hace una escritura donde dice mire venimos a divorciarnos estos son los bienes que tenemos estos son los hijos que tenemos esta es la pensión que vamos a pagarle a pasarle a la esposa y a los hijos estas son las visitas que vamos a tener y esta es la distribución de los bienes y entonces el juez el notario perdón hace una escritura y ahí quedan divorciados y ese divorcio que no es una sentencia sino que es un testimonio de una escritura pública yo lo traje a registrar aquí a Guatemala y tenía que presentárselo a un juez para que él ordenara que se ejecutara el fallo y que se inscribiera en el RENAP para cancelar la inscripción de matrimonio entonces el juez me dice mire pero este no es una no es una sentencia de divorcio aquí en Guatemala el divorcio se hace por sentencia de juez sí señor juez pero en Colombia las personas así se divorcian y le presenté la certificación de dos abogados diciendo que así era todavía él preguntó a la embajada para estar tranquilo y dijo mire cómo es el divorcio en Colombia sí se pueden divorciar ante notario y con eso ya me dio la ejecución del divorcio y se inscribió en el registro nacional de las personas el divorcio de una pareja que se había casado en Guatemala pero que se había divorciado en escritura pública en Colombia entonces eso es más o menos como per este principio sí ya están haciendo esta hay una corte interamericana de derechos humanos no en Guatemala pero hay una opinión consultiva de no sabía que había habido esa consulta pero yo por ahí me imaginé que iba a ir la situación obviamente si viene alguien que supongamos que no le reconocen el matrimonio de personas del mismo sexo aquí en Guatemala pero a lo mejor va a decir miren pero entonces me están haciendo un trato desigual porque va contra los derechos humanos que a mí me están discriminando y ahí está estoy viendo que alguien hizo la opinión consultiva a la corte interamericana de derechos humanos y la corte interamericana dijo que conforme al pacto de San José que es el tratado perdón en materia de derechos humanos que prevalece sobre el derecho interno por lo que vimos del artículo 44 y 46 de la constitución pudiera decirse que bueno aunque Guatemala habla de que matrimonio es entre un hombre y una mujer en el artículo 78 del código civil eso es derecho interno y por encima está un tratado internacional en materia de derechos humanos y ahí podrá y pudiera hacerse la interpretación de que ese matrimonio por ejemplo que se están divorciando aquí en Guatemala y que se quieren repartir la casa de la antigua o la casa que tienen o la cadena de restaurantes o lo que tengan aquí en Guatemala o la custodia de los hijos que se aquí en Guatemala conforme al artículo 24 o 25 a lo mejor no le dan calificación de matrimonio a ese acto celebrado en el extranjero y no van a aceptarlo como un como un estado civil porque contraviene el orden público pero alguien pudiera alegar que ahí estoy viendo que ya hay una opinión consultiva de la corte y que es superior a la constitución ese ese caso es una opinión consultiva no parece que no hay un caso concreto todavía pero sería interesante hay una buena pregunta aquí de Lorena también Luis buenas tardes si una pareja se casa acá en Guatemala y se van a otro país deben de casarse de nuevo por validez no eso es el tema del derecho internacional privado se reconoce el estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio cada vez que usted se cambia de país se tendría que volver a casar no le reconocen el matrimonio celebrado en el lugar donde usted contrajo matrimonio conforme a las leyes de su domicilio y ese es precisamente el punto verdad imagínese se casó aquí se tiene que ir a casar porque se fue a vivir a Estados Unidos o a México ahí se tiene que volver a casar no ya le reconocen el hecho de que ya usted goza digamos del estado civil de casado o es adoptado en un país ya tiene el estado de hijo en ese país en ese otro país o nace en un país y lo inscriben en un país no lo tendría que inscribir en otro país verdad entonces de eso se refiere a eso se refiere este tema en los derechos adquiridos o el estado civil que ya reconoció la ley nacional se reconoce en los demás países por reciprocidad y porque las personas tienen la costumbre de moverse de un lugar a otro de hacer contratos entre países de casarse entre diferentes nacionalidades tener a los hijos en diferentes lugares etc entonces así es como funciona esto y muchos países esto se aplica primero porque hay un a nivel americano ese código de derecho internacional privado o código de Bustamante que es un tratado celebrado en La Habana para regular esos temas de relaciones entre diferentes países y esto es un extracto estos artículos del 24 al 35 es un pequeño resumen de todo lo que dice ese código lo más importante ahí está la opinión de la que hizo Costa Rica le preguntó a la así así se se hizo la opinión consultiva me dice el compañero y ahí está la opinión verdad es obviamente es lo que puede pasar porque como les decía el derecho evoluciona y a través de los tratados internacionales y a través de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales va cambiando por eso les decía hoy en Guatemala no se acepta el día de mañana puede ser que en aplicación de ese artículo 46 y 44 de la constitución los jueces se vean obligados a incorporar en el derecho interno ese tipo de normas por eso es que es muy delicado ese tema de que los tratados internacionales estén por encima de la constitución porque a través de un tratado internacional puede entrar cualquier nueva disposición que incluso está por encima inclusive perdón está por encima de la constitución de la república entonces hay que ser muy cuidadoso en que tratados internacionales se firman porque si es en materia de derechos humanos se considera superior a la constitución y como no hay orden público pero el orden público guatemalteco dice que el tratado en materia de derechos humanos está por encima de la constitución entonces ahí está más o menos resolviéndose el rompecabezas es un poquito tema de derechos adquiridos el estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público ahora que es orden público ahí cada juez tiene que hacer su propia interpretación y cada corte y cada caso va a tener que ser discutido para llegar a una conclusión de certeza jurídica por ejemplo en el caso de los chinitos estos que los casan a los 5 años yo estoy seguro que si vienen casados a los 5 años a Guatemala todo el mundo va a decir no ese matrimonio no le vamos a dar calificación de matrimonio pero si se mueren a los 70 años después de haber vivido toda una vida a lo mejor ya el hecho de que los hayan casado a los 5 años pierde como que fuerza para considerarse contrario al orden público guatemalteco no sé si me explico el 27 dice que los bienes situados se rigen de acuerdo a la ley de su ubicación si el bien está en Guatemala se rige por la ley de Guatemala si está en Nueva York se rige por la ley de Nueva York si está en China pues se rige por la ley de China el bien mueble o inmueble que esté en otro país y la ley del lugar de la celebración si el matrimonio se celebra externa las formalidades externas del lugar donde se celebre si yo voy a vivir en Guatemala pero me voy a casar a Tailandia pues me caso como se casan las personas en Tailandia a lo mejor allá va a ser una persona un funcionario un ministro de culto o alguien que está autorizado para casar en Tailandia ese matrimonio se celebraba en Tailandia o en Las Vegas aquellos matrimonios que pasan en carro como si fuera McDonald's y ya salen casados pues si así vale en Las Vegas el matrimonio ese matrimonio extrínsecamente o sea las formalidades externas se le da validez en los demás países siempre que no se oponga al orden público esa es formalidad externa ahora formalidad interna es todo lo que se refiere a los a los requisitos internos consentimiento para contraer el matrimonio edad libertad de estado a lo mejor hay un país donde se permite el matrimonio aquí hay una tesis que estaba asesorando que se llama el pluriamor que habla de que en otros países se aceptan las uniones múltiples matrimoniales un matrimonio de todos contra todos si eso se aceptara en otro país habría que confrontarlo contra la legislación nacional si se permite que ese matrimonio de cinco personas de todos los sexos digámoslo así va a tener vigencia o no o del mismo sexo o de sexos opuestos va a tener validez en Guatemala o se opone al orden público ese es el tipo de temas que se tienen que tratar de resolver con estas normas la validez de los actos es las formalidades internas o intrínsecas por ejemplo el consentimiento que se requiere en Guatemala para considerar que una persona consintió en casarse que diga quiere usted casarse si acepto ahí se considera pero si si solo pasó en un driving y dio su licencia o su pasaporte y firmó o no firmó o puso su huella o solo le tomaron una foto y con eso se considera casado en otro país si ese consentimiento está prestado válidamente conforme a la ley nacional del lugar primero del lugar donde se celebró el contrato y si eso le vamos nosotros a dar validez en Guatemala si se cumplió con la ley del lugar de su celebración por ejemplo si se pueden casar cinco personas en el mismo acto todos entre sí si esa formalidad intrínseca que allá es válido porque el punto es que en ese país en ese lugar es válido ese matrimonio que pasa aquí entonces le vamos a reconocer el estado siempre que no se oponga al orden público nacional las personas pueden optar conforme al artículo 30 porque contraen la deuda en Nueva York pero la van a pagar aquí en Guatemala o contratan un contrato un artista que vive en España para que venga a dar un concierto aquí a Guatemala entonces podemos decir en el contrato miren estamos celebrando en España porque ahí están las partes celebrando un contrato de actuación pero va a ser celebrado o el concierto se va a prestar o el servicio se va a prestar en Guatemala artículo 30 lugar de cumplimiento de los actos la lex losi ejecuciones lugar de ejecución del contrato si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto aquel en que se celebró se celebró en Madrid para que se lleve a cabo el contrato aquí en Guatemala en el campo Marte todo cuanto concierne a su cumplimiento sería de acuerdo con la ley del lugar de ejecución ese contrato que se celebró en Madrid se va a cumplir según la ley guatemalteca conforme a la ley del lugar donde va a ser ejecutado el contrato aquí se va a pagar y aquí se va a llevar a cabo la actuación por lo menos no sé si había otra preguntita si el orden público no está definido el orden público no está definido entonces se supone que son todos esos pilares fundamentales que estructuran el estado de derecho en Guatemala y va va a cambiar también el orden público es cambiante de época en época entonces ahí va a tener que ser cada caso juzgado conforme a lo que en ese momento se considere el orden público pacto de sumisión también las partes pueden someterse a la ley por ejemplo a mí me van a prestar dinero y el banco queda en Nueva York yo no le voy a decir mire pero usted me va a prestar dinero yo quiero que aplique mi ley aquí en Guatemala si usted me va a demandar que me venga a demandar aquí a Guatemala y que se rija por la ley de Guatemala el código de comercio el código civil de Guatemala el acreedor me va a decir mire así no le presto si usted quiere que yo le preste dinero usted se somete a las leyes de Nueva York que es las que yo conozco y yo lo voy a demandar a usted con las bases en las leyes de Nueva York a lo mejor le voy a embargar su casa a Guatemala pero va a aplicar la ley de Nueva York entonces eso se llama pacto de sumisión los actos es el artículo 31 los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas y expresas o al orden público otra vez puede ser que yo diga bueno conforme a la ley de Nueva York si a mí me demandan yo no voy a poder presentar una defensa no tengo derecho de defensa solo con que me demanden a mí me pueden quitar mi casa a lo mejor eso contraviene al orden público de Guatemala porque aquí en Guatemala tengo el derecho de defensa en el artículo 12 y nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado oído y vencido a lo mejor yo renuncié a esos derechos pero esa renuncia puede ser que sea contraria al orden público guatemalteco que está pues aquí aquí no solo está diciendo orden público ¿verdad? en el artículo 31 pero en la constitución dice el artículo 12 que tengo derecho de defensa o a lo mejor me dicen mire si usted no paga vamos a exagerar le vamos a contar un brazo a lo mejor eso es contrario al orden público guatemalteco o si usted no paga va a tener que trabajar para nosotros durante cinco años sin sueldo y aunque usted si quiera ir va a tener que trabajar eso ya se parece mucho a la esclavitud diría yo entonces eso puede ser que se considere contrario al orden público ¿verdad? entonces ese es el contraste que tenemos que hacer nosotros vamos a aceptar el derecho extranjero pero siempre lo vamos a confrontar o lo vamos a cuestionar respecto del orden público guatemalteco ahora viene el tema de lo procesal que es bien importante el artículo 33 todo lo concerniente a cómo se va a tramitar el proceso es ley del país donde se ejecute la acción ejercite la acción de lo procesal la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción todo lo procesal toda la receta todas las leyes procesales que se van a aplicar son las leyes del foro lex fori se llama esta la ley del lugar donde estoy demandando donde estoy llevando a cabo el juicio aunque yo aplique ley sustantiva para ver qué régimen aplique el matrimonio si el matrimonio es válido si el testamento es válido etcétera etcétera siempre voy a aplicar la ley del tribunal la ley del foro para todo el tema de derecho procesal quién es el juez competente el plazo que le voy a dar para que conteste la demanda cómo se van a presentar las pruebas cómo voy a dictar la sentencia qué recursos hay contra la sentencia etcétera 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 todo se refiere al derecho donde estoy llevando a cabo el juicio porque si se casaron en la Argentina y voy a aplicar el régimen económico que rige ese matrimonio porque allá rige de comunidad absoluta y aquí comunidad gananciales por ejemplo pero el divorcio yo lo voy a tramitar como se tramita el divorcio en Guatemala porque aquí se está llevando a cabo el divorcio si se están divorciando en Argentina probablemente van a aplicar las leyes y la competencia de los tribunales en Argentina en el lugar donde se ejercite la acción esa ley procesal es la que vamos a aplicar y aquí tienen también que acordarse de esa diferencia entre ley sustantiva y ley para el juez y las partes dentro del proceso esa es la ley procesal esa va a ser la ley del foro y aquí habla también de la jurisdicción que los tribunales guatemaltecos son competentes para conocer de acciones que tengan relación con juicios o negocios celebrados en Guatemala cuando se ejercite alguna acción contra bienes que estén ubicados en Guatemala y cuando se trate de actos o negocios en que haya estipulado que las partes se someten a competencia de los tribunales de Guatemala ahora bien Guatemala reconoce que a un guatemalteco lo pueden demandar en el exterior y a lo mejor lo pueden vencer en el exterior y a lo mejor le pueden ganar el juicio y después van a venir a querer ejecutar esa sentencia aquí en Guatemala y eso se puede supóngase que a una persona la demandan porque hizo un trabajo lo hizo mal hecho y causó daños o no cumplió el contrato y ya se le habían pagado el trabajo y lo condenan a pagar daños y perjuicios perde el juicio y después viene la sentencia y dice mire aquí nos debe 50 mil dólares y le queremos embargar su casa que esté en Guatemala y van con un juez y dice mire en Los Ángeles demandaron a esta persona lo condenaron al pago de 50 mil quetzales y lo que queremos es que con base en esa sentencia se ejecute la sentencia en Guatemala y se le embargue su casa aquí en Caminal Juyú está bien eso se puede la única condición que pone Guatemala es que esa sentencia no haya sido dictada en rebeldía de una persona que está domiciliar en Guatemala y que a lo mejor supo que lo estaban demandando o no supo que le estaba siguiendo un juicio allá afuera en el exterior pero o no pudo ir porque a lo mejor a mí me avisan que tengo un juicio pero yo no puedo ir y me siguieron el juicio y me declararon rebelde porque yo no me defendí esa sentencia en Guatemala no se puede ejecutar porque lo establece la legislación que no se ejecutaran en Guatemala las sentencias dictadas contra personas domiciliadas en el país que haya sido vencida en rebeldía o que haya sido declarada rebelde y lo que voy a hacer es que les voy a subir un caso que tiene que ver con ese tema que es la sentencia 1962 del caso Harbury que es una señora que mandó a un guatemalteco para que se declarara que estaban casados y nunca el guatemalteco pudo llegar a defenderse a Texas que fue donde lo condenaron a que estaba casado que existía ese matrimonio y con base en eso pues Guatemala cuando le dijeron que tenía que inscribir ese matrimonio Guatemala dijo yo esa sentencia no la ejecuto porque fue dictada en rebeldía de una persona o a domiciliada en Guatemala que no pudo defenderse y entonces no se aplicó esa sentencia y como ya son las 6 de la tarde jóvenes el domicilio de los diplomáticos normalmente se considera que es domiciliado del país de donde vienen porque aquí solo son digamos funcionarios al servicio de un país extranjero están de visita o de pero uno se considera domiciliado en el país del cual trabaja muchas gracias estoy a las órdenes los esposos Pérez están viendo el video ve pues y ahí si la tiene si quieren la ponen en Google Classroom la opinión consultiva por favor les agradezco mucho todos los países incluyendo Guatemala aplica las normas de derecho internacional privado Guatemala las tiene incorporadas en la ley del organismo judicial pero también es parte de ese tratado de derecho internacional privado de 1930 y algo 38 me parece en La Habana o 20 y pico es de los 20 y 30 código de Bustamante vamos a ver que dice aquí solo para terminar les voy a dar el dato y les doy el nombre de la sentencia para que vean ustedes el caso que les estoy hablando de la sentencia por favor es el expediente 862-96 sentencia de la Corte de Constitucionalidad es un amparo en la Corte de Constitucionalidad el 15 de octubre de 1996 ahí está toda la historia de ese por qué no se aceptó en Guatemala aplicar esa sentencia dictada contra un guatemalteco domiciliado en Guatemala y que había sido declarado rebelde porque nunca se presentó a defender si estaba o no estaba casado con esta persona fuera del país ¿verdad? y entonces ese es el caso que yo quiero que estudien ustedes en relación a este tema en ese caso ¿cómo no se puede juzgar dos veces por el mismo caso ya no podría rehacer un juicio? bueno si no se puede ejecutar allá aquí en Guatemala lo pueden venir a demandar ¿verdad? pero tal vez la decisión original sería mejor venirlo a demandar desde la primera vez aquí a Guatemala ¿verdad? para que la persona aquí si puede ser citado y declarado rebelde porque tiene la oportunidad de comparecer el punto es que si me citan a mí a un país extranjero a lo mejor me entero o no me entero de que hay una demanda en mi contra y a lo mejor yo no puedo ir a defenderme entonces me van a declarar rebelde y por eso es que Guatemala no acepta ejecutar fallos dictados en rebeldía de una persona domiciliada en el país ¿verdad? eso está en ejecución de sentencias extranjeras me parece que el código procesal civil y mercantil en donde se hace la salvedad que Guatemala se reserve el derecho o que no acepta ejecutar sentencias extranjeras dictadas en rebeldía de personas guatemaltecas domiciliadas en el país así es que hasta ahí la clase muchísimas gracias por su atención y feliz noche